Hola, en este corto video te voy a enseñar cómo propagar una suculenta en base a mi experiencia. Lo primero que debes hacer es un corte con tijera de podar, cuchilla o cualquier otra tijera con mucho filo y previamente desinfectada con alcohol. Luego, colocas azufre en polvo y si no tuvieras, canela en polvo. Continuamos colocándola suspendida con el corte para abajo por 3 o 5 días para que cicatrice bien. Esto va a depender del tamaño y grosor de tu suculenta. Pasados los días y una vez cicatrizada, podemos introducirla en agua. Ojo, solo el tallo, no deben chocar las hojas y esperamos a que broten las raíces. En caso no desees colocarla en agua, también puedes colocarla directamente en el sustrato, pero demoraría mucho más tiempo. Aquí, yo no la introduzco todavía porque aún no han pasado los días, pero aquí al lado te muestro un ejemplo con otra suculenta. Hice el mismo procedimiento, pero solo esperé un día, ya que ella a tener el tallo más delgado cicatriza más rápido. Luego la puse en agua y en un lapso de 2 días aproximadamente ya tiene raíz. Solo en el caso de esta plantita. En otros casos puede tardar mucho más. Los pequeños pelitos blancos que se le puede observar son sus raíces, ya está lista para colocarla en sustrato. Y eso sería todo. Si te fue útil, no olvides compartirlo. Muchas gracias por ver el video.